¡Hey! ¿Qué pasa, vicios? Estoy aquí en Mountain Blade Warband. Nada, recordad, recordad que estoy a punto de casarme y como dije ya en un capítulo, puede ser que sea el final, ¿vale? de la primera temporada de Mountain Blade Warband. Ya habéis visto, he subido unos 20 y pico de capítulos o así, ¿eh? La verdad es la serie que más capítulos llevo, la que más tiempo le he dedicado, la verdad, también hay que decirlo. Bueno, empecé con Crusader Kings, luego me fui a Mountain Blade, creo que sí. Empecé con Crusader, Mountain Blade y FIFA, creo. Ahora no lo recuerdo bien, bien, pero creo que sí. Bueno, la cuestión es que estoy muy orgulloso de esta serie, la verdad. Estoy orgulloso también de que os guste y tal. Y bueno, me da mucha pena dejarla durante un tiempo, pero es lo que hay. Voy a traer nuevas series también. Bien, vosotros tranquilos, no os preocupéis. Continuar, perdéis, cientos, continuad. Eh, traeré nuevas series de juegos nuevos, también tengo alguno preparadillo. Eh, yo creo que os gustarán. También traeré algunas... A ver, espera, queso, 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 pescado, 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 pan. Ah, vamos a ver el pan que... Va, si lo tengo todo a saco. Vale, volver. Y a vender otra vez, vamos a Yalen. Eh, bueno, también estoy... Estoy indeciso de qué serie subir después de... Vale. Después de Mountain Blade. O sea, bueno. Saber que acaba la primera temporada, pero seguiré con la... O sea, seguiré con la serie más adelante. Eh, le daré dos meses o así de descanso para poder subir una serie nueva. Eh, y acabar esa serie. O no sé si la acabaré. Igual acabo otra. O igual no acabo ninguna y me pongo a subir Mountain Blade, ¿sabéis? O sea, como... Depende cómo me dé. Básicamente. Y bueno, vamos a ver que... Pues eso, que se está acabando. La verdad, eh... Cuando consiga la pasta y me case y tal, pues... Seguramente lo deje. Sí, seguramente. Me dijisteis que acabara con el reino de Suadia, pero es imposible. Si... Si acabo. Que por... Pero... No creo que pueda. Básicamente porque el rey de... O sea, el rey Gravet este, el de Rodok, eh... Acabará antes con la paz. O sea, hará... Pedirá la paz y tal. Firmarán la paz y... Pues... Como que no me quiero quedar a medias, ¿sabes? Así que prefiero cerrar una boda ahí por todo lo alto. Pin, pam, ¿sabéis? Y... Y cerrar la serie a lo guay. No a lo muermo. Oh, se han hecho las paces. Boah. Que asco. No, que quede con intriga. Que el reino de Suadia siga ahí... Luchando. Y en la próxima temporada se ve a ver si acabo con él o no. Pero... Yo creo que le veo más intriga a eso. Le veo más emoción. Eh... Y nada. Básicamente eso. A ver... A volver. Me he caído de caballos. Me he caído de armas. No tiene una puta mierda aquí, tío. Que asco. Vamos a Gelcala otra vez. Gelcala. Tras consultar... El rey Gravet decide otorgar runes al conde Talbor. No me otorgarás a mí nada, ¿no? Madafaka. ¿Para qué? Vamos a ver informes de economía, presupuesto... A ver... Personaje... Tengo amigos. Oh, sí. Conde Goodland. Hmm... Qué guay. A ver... Ver informe del tamaño del ejército. No. Presupuesto semanal. ¡Ah! Presupuesto semanal. Eh... Vale. No gano nada, tío. Rentas de Yamiche. Castillo de Voyag. Tendría que mejorarlos, tío. Eh... La próxima temporada, sí, eso. O en el próximo capítulo también. Yo creo que me dará un capítulo más, eh. Esta... Esto... Creo que me dará un capítulo más, yo creo. No sé si me dará un capítulo más o qué. Ahora lo veremos, básicamente. Si consigo la pasta y no tengo que hacer nada más, pues acabar aquí. Si tengo que hacer mucho más, pues no acabar aquí. Eso es lógica. Sí, de acuerdo para... Hostia, si ya tengo toda la pasta, tío. Sí, sí, mirad. Tengo todo el dinero ya. Cueros, cerámica, aceitunas... Joder, eso es la... Vamos, tío. Es que pongo algo de comida y se lo zampan en cero coma, tío. Yo no lo entiendo. Vale, listo. Ya está. Ya tengo todo. Vamos a Beluca. A dar la dote. Que madre mía. Yo tengo que dar 11.000 y el pavo solo da 8.000, ¿sabes? Y es su hija. Visitó a Lady Alien. Entra... Vamos a verla antes, ah, hombre. Que sea así un poco... Bueno, voy a tener hijillos, ¿sabes? Estaría guapo. Que se me rebelaran y todo eso. Es que... Eso estaría muy bien, ¿eh? Se lo tengo que decir a los de Paradox. Que monten un juego así. Vale, ¿dónde coño está ahora este hombre? Hostia, mirad el reino de Rodok. Lo que se ha llegado a extender, ¿eh? Mirad, domina esto. Esto. El centro es todo suyo, ya. Ya se la sopla todo, ¿sabes? Vamos a Ushkal. Vamos a ver si encontramos a algún... Algún conde o algo para preguntar. Porque no tengo ni idea de dónde está el pavo, ¿sabes? Joder, aquí no hay nadie tampoco. ¿Cómo lo sé? Pues porque cuando paso el punteo por aquí me dice quién hay. ¿Dónde está la gente, tío? Vamos a su uno, tío. A ver qué pasa. Tengo que poner gente en el castillo. No me lo habrán mangado ya, ¿no? Está vacío. No hay nadie. Ese castillo es llegar... Oh, la uní es al torneo. Pues claro. 100 denares. 1.300 de lujo. Luchate en la próxima ronda. Venga, va. Aquí le tengo que partir el cráneo. A estos, pues venga. Eh. Cuidadito. Que es de mi equipo. Parece que juega a tenis. ¿Tú qué? Toma. Y toma. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No sale nadie más? Vale, mira. A apostar a otros más. Joder, me voy a hacer de oro. Madre mía. Me caso, me hago de oro. Madre mía. Hoy tengo el día redondo, ¿eh? Pero le quieres dar al caballo. Tonto, al caballo. Lo tiras y ya está. A la vez. Eh, despacito conmigo, ¿eh? Mira, todos a por mí, tío. Hostia, ha sido al unísono. Ha sido orquestra. Ah. Ya está, tío. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Pues nada. Madre mía. Qué rápido va a ser este torneo. Hostia. Lo que me habéis dado, macho. Uf. Se la esquivó de puta madre, tío. Vamos para aquí. Toma ya. Mierda, me he cargado el caballo, tío. Lo pensaba que me había cargado alguien. Borcha. Hostia. Está jugando. Está luchando brocheta. Espero que no me quite el de esto. Oh, la nivel 23 ya. Si es que subo como la espuma, ¿eh? Vamos a ver a quién tengo que aniquilar. A este, ¿no? Toma, otro menos. Pim, pam, pum. Bocadilla, tum. Eh, tú, que te veo. Oh, sí. Te has quedado pillado, ¿eh? Mierda, tío. Qué cabrón. No lo había visto. Es que ya veis que cuando está oscuro, tío, no se ve una mierda. Bueno, joder. Eso es lógica, madre mía. Anda, que yo también he descubierto América, ¿sabes? Ven, ven, hombre. Es decir que... O sea, cuando está oscuro con este mod, tío, veo muy poco. Ya os lo digo. O sea, no es que vea yo, sino que se ve muy poco, tío. Me dejo los ojos ahí en la pantalla. Madre mía. Cuando se hace de noche, puñaladas me pegan los ojos, tío. ¿Qué, qué, qué de esto? ¿Qué, qué basto? Vamos para ahí. Ahora sí que te pillo, ahora sí que te pillo, ahora sí que te pillo, te pillé. ¡Hola! ¡Por Dios! ¡Hala, a tomar por saco! Bueno, pues ya está. Hostia, quedan ocho todavía, madre mía. Pues nada, cuanto más rico me haga, mejor. Voy a tener una esposa a la que cuidar. Voy a tener una familia a la que mantener. ¡Hostia! ¿De dónde has salido tú? Eh, tío, vaya grito de maricón ha pegado a mi personaje. Me están acribillando. Y me he dejado una pasta que no pienso perder. Ven aquí, tonto. ¡Hostia! Eh, tío, no me hagas la troleada, padre, que te endiño. Toma, a tomar por saco. Pues ya está, ¿no? ¿Quién falta? ¿Ya en la final? No, todavía queda otro más. Madre mía. Hola, no ha llegado brocheta. ¿Qué dices? Yo que quería luchar contra él. ¿Dónde está? Madre mía. ¿Vas con espada esta? Pues nada. Ah, me iguala a ti. Hostia, qué castañazo. O... Bueno, pues nada. Cherina o como te quieras pronunciar. Fuera. Controles para contratada. Madre mía. Más fácil imposible. Ahora me gana. Pam, en toda la boca. Es que es raro que no me haya tocado arco, eh. Antes me solía tocar siempre arco, tío. Siempre. Y eso me jode que te cagas. Uf. Eso me jode que te cagas porque como soy maldísimo con el arco, soy como un chimpancé con una pistola y no sé para dónde tiro. Vale. Está el mercado. Bueno, ya está. Si he ganado mucha pasta, que sí. A ver. ¡Fuf! Todos aquí aclamando mi victoria, eh. Madre mía. No seáis tan, tan de esto, tan pesados. Por favor, dejadme. Dejadme pasar. Vaya tela. Anda, que... Vaya mucha gente esperándome, ¿sabes? Tío, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasa, tío? Es tan grande que ya ni nos encuentro. Volvamos a ver, Luca, tío. Al menos preguntaremos por ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, no tengo ni Peter de dónde estoy. Ah, sí, estoy aquí. Epa, aquí ha llegado alguien. Está la sala del señor. Hostia, ¿estáis aquí abajo? Qué raro. A ver, que ya tengo... Oiga, tú estás con de mixto, pero dejadte ir. Eso ha sido muy caballero por vuestra parte, pero la caballerosía no ganar guerras. Te me relajas, ¿eh, feo? Te me relajas. Esa es la pregunta. Esto es a ver dónde se encuentra alguien. Conde, conde. Aquí, con de Mateas. Viajando hacia Beluca. Y de hoy hasta cerca es ser indial. Bueno, viaja hacia Beluca. Eso significa que... Que irá pa' Beluca. Vale, lo voy a interceptar aquí. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ahí está. ¿Quién pensáis que debería recibir el pseudo de su... Ahí, ahí, subiendo de esto con mi suegro. Di que sí. Vale. Espléndida noticia, mi joven señor. Voy a estar realmente orgulloso de haceros parte de nuestra familia. Ahora hablemos de los términos del matrimonio. Según nuestra costumbre, ambos debemos asegurarnos de que Lady Aliena dispone de suficientes riquezas para mantenerla... Para el caso de cualquier imprevisto. Madre mía. ¿Ves? Pero mirad lo que tengo que pagar yo y mirad lo que tiene que pagar el Madafaka. Ay, espléndido. Los dos podéis ya considerarlos oficialmente prometidos. Muy bien. Voy a planificar la celebración de un gran festín en Beluca. Tan pronto como lo permitan las circunstancias. Nos aseguremos de notificaros del evento cuando llegue el día. Bueno, pues nada. Voy a dejar aquí soldados. Y a cerrar el capítulo ahí. Sí, básicamente. Porque en el próximo capítulo yo creo que ya me pedirá... Que me case. Hostia. Son tantos araníes terminados. Ah, vale. Digo, coño. Ojo, que pesado. A ver, tú. No, rindiar. ¿Cómo que rindiar tiene... Tiene soldados, tío. ¿Quién ha dejado aquí soldados? Y yo no los he dejado. Ah, sí, los he dejado yo. ¿Desde cuándo? Sargento Rodo. Yo no los he dejado. Los han dejado. Los ha dejado otra gente, eh. A mí no me miréis. Mujer de armas. Ballestero de élite Rodo. Entregar. Veterano nórdico. Sí, me voy a llevar solo a caballería. Entregar. Guardia Báegir. Sí. Entregar. Sargento Rodo. Entregar. Joder, cuántos Sargento Rodo tengo, madre mía. Oscarle nórdico. Entregar. Tengo nueve. Buah, para flipar. Espada contratada. Me voy a llevar solo caballería, eh. Básicamente. Maestro Arqueo Sarraní. Lancero Rodo Veterano. Mujer de armas. Hermano de la espada. Vamos a dejar... No, no. Porque va a ser caballería, o sea que... Vale, listo. Sí. Salir. Me he quedado con 28. Me he quedado... In the flon... In the flon... ¿Sabes? O sea... In the skin. A piel muerta. Ahí, pim, pam. No sé ni lo que he dicho. No sé ni qué he dicho. No tengo ni zorra lo que he dicho. ¿Cómo se me va? Por Dios. A ver, vamos a reclutar... Aquí en Echler Dag. Oye, no tengo ningún... Ah, sí. Duna. A ver, soy señor de aquí. O sea que... Aquí me tenéis que dar tropas, sí o sí. Vamos. Que os aniquilo. Hostil contra vos. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Tengo que... Que ganármelos. Hostia, no me jodas que vivís ahí arriba. No me jodas que vivís ahí arriba, tío. ¿Qué coño hay ahí arriba? Hostia, tío. ¿Tú has visto este sitio? Pero tú es normal esto. Aquí para luchar te las ves y te las deseas, colega. Mira tú, mira dónde... Espero que la ciudadana de la aldea esté aquí, porque si no... Me voy a morir, tío. Es que a caballo es imposible. Y andando peor. A ver... No está. O sea que está en el otro lado. Madre mía, tú. Bueno, pues salto acrobático. ¡Ah! Madre mía. Recibió tres puntos de daño. ¿Dónde está? En la barra de daño. ¿Dónde? Porque no me da cuenta, ¿eh? Mira dónde está el anciano de la aldea. Está a tomar por culo. Está aquí arriba, perdiendo en el monte. A sus cosas de... De... De anciano. Madre mía. Venga, va, sube. Joder, lo que le cuesta. Bueno, tú. Aquí estás seguro, ¿eh? Si te atacan. Estamos sufriendo mucho. Yo puedo enseñaros a defenderos. Pim, pam, pum. Bagalli, atún. Entrenando a los campesinos. Entrenandos. Ay. Mediodía. Tarde. Espero que no sea de noche cuando vengan. Bueno, dejaré medias también. Porque sí, se me está acabando el tiempo. Hola, majos. Hostia, tío. Qué feos sois, desnudos. Hostia, ¿por qué de tres en tres, tío? Pero que no soy Superman, ¿sabes? Bueno, uno fuera. Otro fuera. Y tú no me toques. Que no me toques. Hola. Que no me toques. Ahí te quiero. Sit, hombre, sit. Vale. Entrenando a los campesinos. Entrenandos. Como vayamos de tres en tres, esto, en pim, pam, pum, lo tengo hecho. Joder. Ahora dos. Venga, ven. Pim, va. Hostia. Hostia. Oye, que me dejes, tío. Bueno, pues listo. Buah, por la noche, tío. Qué asco. Buah, no veo nada, tío. Es que no veo nada. Nada de nada. Nothing de nothing. Hostia, vosotros veis algo en serio, ¿eh? Porque con este mod no veo una mierda, tío. Lo voy a quitar. Es que lo quitaré, tío. Enseguida. Guardaré, o sea, guardaré donde está guardada la partida y tal. Pero es que no veo nada, tío. Voy a ponerme aquí a acribillar a ver qué pasa. Hostia. Pues nada, saco a pasear la katana. Si es que no me hacen nada, tío. Es impresionante. Yo me quedo aquí quieto. Me paro entre medio de todos. Empiezo a mover la hacha de un lado a otro. Y ya está. Hostia, tú. Pero si es que no me han hecho nada, tío. ¿Qué lleváis? ¿Me tiráis caramelos? ¿Me escupís? ¿O qué coño hacéis, tío? Y para mí que me escupen. Es que ni me pegan. Bueno, tú. Que no veo nada, tío. Es que encima van oscuros y no veo una mierda, ¿sabes? La mierda de mod este. Al principio cuando es de día está muy guapo. Pero luego, tío. Me tengo que buscar otro. Otro más guapo. A ver. Dos muertos. Rechazadlo. A ver. A ver. A ver si tengo más misiones para... Con estos. Mira, es que ¿dónde está? Está tomado por culo, tío. El anciano. Es que así cuando lo atacan, pues nada. Se dedica, yo que sé, a... Pfff. Ponder una valla o vete todos a ver, tío. Yo que sé. Yo es que creo... Vamos. Soy saqueador y es que ni miro esta cuesta. Madre mía. Me piro antes de subir y atracar esto. Vale. Pues nada. Me piro. Marchaos. Vamos a por otra, tío. Vamos a... Es lerdad. Siendo asaltado. ¿Por quién? Anda, amigo. Hostia, que tengo las tropas jodidas. Ahora mismo no puedo, tío. Fua. No me acordaba que estaba reclutando, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Aquí os caigo bien? No, no. Me voy, ¿no? Mejor. Sí, sí, me voy. Madre mía. Es que me ha dejado fino, tío. Me ha dejado fino, filipino. La reclutada por Ontario, sí. Sí, muy bien, muy bien. Con debate os informa que los preparativos para vuestra boda en Beluca están listos. De manera que vuestra presencia se espera en la mayor veredad. Bueno, pues chicos, cierro aquí y el próximo capítulo ya será el final, ya habrá boda. Será el capítulo final de la primera temporada y nada. Nos vemos en la próxima y hasta otra. Like y favoritos, acordaos. Hombre, si os gusta y tal, pues ya sabéis, like y favoritos. Si os gusta la serie y el capítulo y nada. Espero veros en la próxima. Hasta otra.